Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te mire y tú me entendiste Cuando las ganas inciten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería, te queda divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros no puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tú eres entretaí, man Con lo fucking sensei Jej Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mí Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tu bella que era enciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Pero esta vez Si llamas mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería Yo me prestaré Yeah, yeah, yeah El güey se quita la ropa El whisky a la... Música Música Gracias por ver el video.